El director técnico de la Liga de Canotaje de Santander, Juan David Pérez, ha dado a conocer los retos deportivos que tiene la Liga para los próximos días. En las competencias están los selectivos para los Juegos Nacionales. Para estos retos, la Liga no cuenta con los recursos económicos para su desplazamiento, de allí el llamado al sector público y privado a brindar su apoyo. Y pues en unión entre Bogotá y Valle del Cauca están tratando de hacer una jugada para que los deportistas barranquinos santanderianos salgan de la selección Colombia en la que integraron el año pasado, 2023. Y tenemos pues un evento selectivo ahorita para el día 5 y 6 de julio. Hemos conseguido el apoyo económico para que estos tres chicos puedan ir a ese evento en Paita, Boyacá. Y es una sorpresa que nos hace la federación porque nosotros estábamos convencidos que el evento se iba a... Que iba a entregar los putos y iba a hacer el de Guatapé. Y nos llega una resolución hace un día, o sea, el día de ayer, donde nos convocan para el control selectivo categoría 10 y 23. La Liga de Canotaje de Santander está integrada por dirigentes y deportistas de Barranca Bermeja.